Y bueno, pues ya nos vamos a preparar para irnos a la nieve, a la nieve Que pedazo de cachorro, mire mi mano Martina, ¿ya estás pasando bien? Sí ¿Eh? Hemos por un rato nos hemos estado tirando en un parábola de nieve Me lo hemos pasado demasiado bien, me encanta De verdad, nos voy a venir nunca a la nieve ¿Qué años felices? ¿Quién está llorando? No, es muy normal Buenos días, cuchupletillas, ¿qué tal estáis? Bueno, hoy nos hemos levantado aquí en un camping que hay en el Escorial Porque hemos venido a la sierra a celebrar mi cumpleaños Que es el día 12, martes Y el de Dianita, que es mañana Hola El camping está súper chulo Y hay más camping Sí Guau, y en verano es súper chulo porque tiene toboganes para el agua, ¿verdad? Sí Bueno, está en la habitación de ellos, que es igual que la nuestra Tiene un baño Pero... Qué chiquitito, pero está muy bien, la verdad Y esta, que es la nuestra Sí ¡Hala! ¿Te vas? Sí Adiós ¿Yonatan que estabas probando los cacharros? Sí Mirad, la cocinita Soy el feliciento ¡Ay, nieve! La cocina que está muy bien Para comer Un sofá que se hace cama Y ya está, poco más Luego tenemos el Porsche, que también tiene para sentarse Ahí tenemos al cocheo fletillo Y bueno, pues Y bueno, pues ya nos vamos a preparar para irnos a la nieve A ver, aquí os dejo nuestra maleta, ¿vale? Oh, vale ¡Salta, salta, 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 salta! ¡Sin parar! Y hacemos... Treinta y siete hermanitas Ya, estamos a término ¿Dónde vamos, Marti? A la... a la nieve ¡A la nieve! Ya, guárdatela, ¿tú? ¿Tienes el bolsito? El bolsito, ¿por? Pues cuárdatela ¡Uy! Si la voy a dejar en el coche Me tira luego A ver Y no, pero... No, pero... No, pero... Llevamos aquí ropa luego para... El cambio, para por si se nos moja o lo que sea Sobre todo para las niñas Llevamos ya bien preparadas Incluso llevamos un trineo A la nieve A la nieve A la nieve Para la técnica Para que los chicos jueguen Los bastones los tenemos todos con el proceso aquí Venga, aquí hay bastones ¡Oh! ¡Oh! ¡No quieres! No quieres, acaba de despertar del coche ¡Oh! ¡Toma! ¿Quién nos la ha tirado? ¡Eh! ¡Que no nos lleve! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¿Te da, maniela? ¡Te da! ¡Toma mía! ¡Mira ahí! ¡Aquí! Bueno, muchos decías Vamos a comer No sé si me veréis bien Porque hay bastante jaleón Pero... Entre que hemos subido Al puerto de Nava Cerrada Hemos encontrado Apartamento y tal Se nos habrán ido Como dos horas y media Un montón Y eso que Hemos salido bastante pronto De allí Del camping Que está en el Escorial Pero bueno Ahora vamos a comer aquí Que tiene una pinta Porque es así tipo asado Encima es asturiano Yo creo Porque tiene muchas cosas así De platos típicos de asturiano Así que Tiene muy buena punta ¿Qué es? ¿Qué es lo que pasa en Riri? ¿Qué ha hecho ya? Johnny ¿Qué vamos a comer? Vamos a comer cachopo Cachopo, cachopo Mirad qué pedazo de cachopo Mirad mi mano Esperad la mía Ya pensaba que iba a ser más pequeño Lo vamos a compartir Obviamente Y esta para la gente No, no, no Ese te lo has pedido Que un solar Perdón No, no, no Sí, sí, sí No, Ana No hayas de digna Yo he perdido Y pimienta del piquillo Con patatita Está súper rico Qué bonito Qué bonito está todo de nieve Mirad las pistas Es que bonito ¿Qué es lo que pasa en Riri? Me ha quitado el niño ¿Está hundado Marti? Sí, porque te ha salvado a tu padre De una Como me lo has agarrado en el aire Corre, tío, Adrián, corre Madre mía, es gigante Martina Corre, corre ¿Qué me ha visto? Es como la gigante ¿Qué me ha visto? ¿Qué me ha visto? ¡Oh, Dios! Es que pica, pica pato, eh Pío Marti estaba así como Pero ahora le está molando un montón Está tirándole bola de nieve todo el rato La verdad es que no hace mucho frío, ¿verdad? No, se está súper bien Se está muy bien Ha sido estupendo para la mañana Hay que se ponga para hacerle una foto Marti Martina ¿Te lo estás pasando bien? Sí ¿Sí? ¿A quién le vas a tirar esa bola gigante? ¡Eh! ¡Chicas! ¡Aquí van! Y la agua está fría, ¿eh? Ya acabamos en un genvais Y no porque me ponga de parto Pero es que Jonathan está haciendo yo el cabra Madre mía, madre mía Pero si se va a matar ¡Joni, Johnny! ¡Ah, la pibleta! Es un estupicio considerable, ¿eh? No La party ¿De dónde va? No, no Está muy loco, papá, verdad ¿Estás loco, papá? ¿Sí? Bueno, hemos parado un rato Nos hemos estado tirando en un par de bolas de nieve Nos lo hemos pasado demasiado bien Me encanta, de verdad No voy a venir nunca a la nieve La verdad es que la he disfrutado muchísimo Me sigue tirando bolas como vi por ahí ese señor ¿Dónde está? Ese señor ahí, mira Bueno Así que vamos a seguir, o sea No estaremos mucho tiempo Me he revento la mano, por cierto Mira, es la que me he liado cuando el trineo Y nada Estamos aquí Jugando tranquilamente No sé No veo si te grabas Hola Vale, le voy a dar a la cabeza No hay del trineo La 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 Lola ¿Te todo el pie? Sí Subo tu hija Escúbra tu hija ¿Os lo habéis pasado bien? ¡Sí! ¿Está morada Jonathan? Ah, claro, no sé si os lo he contado Pero Jonathan es la primera vez que venía la nieve Bueno, yo hace mucho, mucho, mucho que no venía la nieve O sea, años O sea, era bastante pequeña Pero Jonathan nunca había venido En plan que no quiere más nieve ¿Verdad, mía? Tiene sueño Y ya no quiere más nieve Y guau, con chocletilla Nos lo hemos pasado súper bien La verdad es que no hemos estado grabando mucho Porque vamos con los guantes Es muy complicado el grabar Me da miedo que se pueda romper la cámara O se pueda mojar Y estamos disfrutando muchísimo del momento Porque es lo que os digo Que Jonathan era la primera vez que venía Y bueno, haciendo ángeles Tirándose por todos los lados con el trineo Haciendo muñeco de nieve Se ve súper guay Nos queremos ir relativamente pronto Porque luego para bajar de aquí del puerto Son muchísimas curvas Y si nos pilla la noche A mí me da... Me da miedillo Me da cague He disfrutado muchísimo de este último viajecito Los... Los cuatro Porque ya seguramente el próximo viaje Se haremos cinco ¿Verdad, bebé? Bueno, pues ya hemos cenado Ya estamos aquí en el camping Y hemos ido a comprar Y nos hemos encontrado con esto Y el señor Francisco Ha dicho que... Ahí presente con su pijamita Ha dicho que esto Lo metes en el vasito de leche Ahí sorbes como una pajita Y sabe a batido de fresa Entonces... Me ha parecido súper curioso También hay de chocolate Lo voy a probar La verdad Huele mucho a fresa Así que seguramente Tenga razón Vaya misterio Lo pongo Pero no lo tienes que abrir ni nada No Se lo ve como una pajita A ver Sí, pero no, eh Fran Yo el tío Probeci, eh A ver Te cuento lo que yo pienso Mira Es una mierda No Tú metes la pajita en la leche Y al meter la pajita en la leche La leche llega por aquí, imagínate Entonces Tú la metes un rato Bebes Y te sabe a fresa Pero luego Cuando ya es la leche nueva Te sabe a la leche Cumpleaños Feliz Y ya son las doce de la noche Es que no Es un poquito más, vale Tienes que cerrar los ojos Y le vamos a dar su Regalo Hasta que llena tanta bise Espérate que hasta que coja la bolsa bien Des puntitos Des puntitos Sí Lo cierro de los ojos Vale Los mosquitos Cumpleaños Feliz Ya lo puedes abrir, eh Cumpleaños Cumpleaños Feliz Cumpleaños Te deseamos Diana Cumpleaños Cumpleaños Feliz Tienes que cerrar Tienes que cerrar Vuelve a la luz Voy, voy ¿Dónde estaba la tarta? No he visto Esa es la nevera Esa es la nevera la tarta Es que la han cuidado mucho Haber he visto En mi caso es que había visto un paquete Pero no ¿Y la puede comer? Podrían ser mil cosas Sí Oh, la puedes comer Diana, esto es regalos Sin gluten De todos Puede servir en el orden que quieras Yo te recomiendo Para que lo comas este, vale Fleta Ábrelo 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 de golpe Oh my god Oh my god Oh my god Bueno, ahora venemos Esa es la que te guste todo Esa es la que te guste todo Esa es la que te guste Con la que te guste todo ¡Abrese! ¡Abrese! Ya quita el puest en ese orden Ya quita el puest en ese orden Sainz de los nervios Ay, estoy nervioso Yo estoy nervioso con el último El último Sí el último es el más complicado Esa es una tontería en realidad pero bueno me encanta entre esas son las villanas y Martina dijo esa me encanta a mi me gusta la mano de las villanas la verdad a ver el ultimo es que me la meto que sera no Yo quiero jugar ¿Quieres que te llame Kevin? Yo quiero jugar Me encanta Es línea directa de mi Yo quiero jugar Es línea directa de tu infancia Me encanta Me está llorando Como le tenga asco al juego No sé si le gustará Me encanta ¿Tiene pila o no? Vamos a jugar Sé quién es pero no te lo diré Me encanta, me encanta, me encanta Gracias Lamentablemente es muy difícil encontrarlo Y algunas cartas están un poquito pintadas Ah bueno ¡Gracias! 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 Gracias.